¿Cómo están todos ustedes? Primero, felicitarme al Instituto Tecnológico de Bajutla por sus 45 años. Mi nombre es Rafael Soto. Soy profesor de música de esta bonita y grandiosa institución. Y en esta bonita melodía les vengo a demostrar todo ese bonito semi-quimienta. Que le tenemos a todas esas mujeres hermosas y preciosas. Pero conservando nuestras raíces, besan mucho en Ant. Digo. 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 Digo.